Y de pronto todo cambió. Un virus llegó a cambiarte todos tus planes y a moverte toda tu vida. Hola, mi nombre es Paola Durazo, soy psicóloga y mi propósito de vida es aportar a la vida de los demás. Así es que espero que con este podcast lo pueda lograr. ¿Qué está pasando en el mundo? Este va a ser un episodio muy diferente a todos los que he hecho. Principalmente porque la verdad no tengo un guión. Generalmente cuando hago mis episodios me pongo a investigar un poco, redacto cosas. Obviamente me salen cosas de la nada de mi cabeza, pero pues voy bajo como un formato. Y ahorita pues decidí hacerlo así, literal a lo que se me viniera a la cabeza. Porque pues es una situación muy difícil, que literalmente nadie teníamos planeado. Y como puse en el título, nadie me enseñó a vivir una pandemia. O sea, creo que nadie nos imaginamos estar viviendo esto. Y a lo largo de estos días, desde que inició, he tenido muchos pensamientos, muchos sentimientos encontrados. Y la verdad, no tenía planeado hablar de este tema porque pues yo sé que las redes sociales están bombardeadas de COVID-19 y coronavirus y mil cosas más. Pero recibí bastantes mensajes de seguidores que me decían, Pao, me siento súper mal, estoy en crisis, estoy angustiada, tengo miedo. ¿Puedes por favor hablar un poco del coronavirus? Y bueno, eso me animó un poco a hablar de este tema. No voy a hablar de cosas que ya se han hablado muchísimos, o sea, del coronavirus en sí, no. O sea, quiero hablarte como de cosas, principalmente como amiga, más que como psicóloga, como amiga. Porque antes de ser psicóloga, soy un ser humano, que igual que tú, siento, me pongo triste, me da coraje. Tengo las mismas emociones que tú. Y desde ese lado mío te quiero hablar el día de hoy. Claro que al final te daré algunos consejos, tips, sugerencias, ya desde un lado profesional. Pero quiero platicarte un poco también lo que yo he vivido para que veas que no estás solo, no estás sola y que te puedas sentir un poco identificada. Bueno, quiero platicarte un poco cómo yo viví todo esto. Para empezar, te platico si no me sigues en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, que es donde estoy más activa. Ahí les platico un poco más de mi día a día. Yo tenía un viaje programado a Punta Mita. Justamente yo me iba el viernes 13 de marzo, o sea, hace dos semanas y media más o menos. Yo iba principalmente a un viaje de negocios, a un concilio de liderazgo en Puerto Vallarta. Y pues aprovechando el viaje, me iba a ir unos días a Punta Mita con una de mis mejores amigas. Yo estaba emocionadísima porque de verdad, o sea, yo programo muy bien mis viajes, mis fechas, todo. Porque para mí el salir de mi ciudad, de mi rutina, pues sí conlleva mucho esfuerzo para dejar programadas muchas cosas, etc. Y era un viaje que yo anhelaba mucho porque ya habían sido bastantes meses como de mucho trabajo, mucho estrés, estrés mental, estrés laboral, que yo dije ya, o sea, anhelaba esos días. Total, que esa semana, a partir de lunes, fue cuando ya todo se empezó a poner como las noticias más fuertes. Y ya hay más casos en México, Italia está pasando esto, España ya no los están dejando salir, etc. En México todavía no estaba como tan fuerte el asunto, pero ya se estaba empezando a escuchar. Para no hacerles el cuento muy largo, el jueves 12 de marzo me hablan de parte de la compañía con la que yo iba a ir al viaje. Me dicen, Paola, cancelamos el viaje. No se va a hacer. ¿Por qué? Para prevenir, mejor quédense en sus casas, no queremos que suceda nada. Y ahí yo fue un, ¿cómo? O sea, ¿cómo que cancelan el viaje? O sea, yo me quise morir. Lo primero que hice fue hablarle a mi mejor amiga con la que me iba a ir de viaje. O sea, porque literalmente ya estábamos haciendo la maleta. O sea, me iba al siguiente día, o sea, me iba el viernes en la mañana. O sea, mi vuelo salía a las 7 de la mañana. Y yo recibí la llamada el jueves como a las 2, 3 de la tarde. Y le hablo y le digo, uy, o sea, no, lo cancelaron. O sea, digo, la verdad, ya me da miedo. Y dice, ¿qué hacemos? ¿Lo cancelamos? Y yo, no, pues sí. Pues sí, hay que cancelarlo. Total que yo ahí les compartí en mis redes. O sea, si alguien quería, porque tenía bastantes noches de hotel, hubo una que sí la pude cancelar. Pero las otras dos, para obtener el precio más económico, era, pues, pago final y sin reembolso, ¿no? Entonces, bueno, ahí les compartí en mis redes. Y total, fue muy chistoso porque bastante gente de que, ¿por qué no te vas? O sea, aunque hayan cancelado tu viaje de negocios, pues tú ves, o sea, ya tienes todo, avión, hotel. Y la verdad, sí, o sea, yo tenía muchísimas ganas de irme. Y yo sé que, pues, allá probablemente no iba a correr mucho riesgo. Pero a mí lo que me da mucho pendiente eran los vuelos. O sea, por ejemplo, mi escala iba a ser en Tijuana. Y Tijuana, pues, es un aeropuerto internacional en donde llegan muchísimos vuelos de China y mis lugares. Y la verdad, sí, sí me entró un poco en miedo. Y más que miedo, o sea, el miedo no era tanto por mí. Era un, o sea, ¿qué pasa si yo me infecto? Si yo no lo sé, llego a mi casa, infecto a mi familia. O sea, mi mayor miedo, que claro, sí me da un miedo en parte de que yo les comparto que soy asmática. Tengo asma. Es estacional, la verdad, no más me da en épocas como de cambios de clima. Lo tengo muy controlado, pero, pero, pues, ahí lo tengo, ¿no? Aparte, por ejemplo, mi papá tiene diabetes. Mi hermano menor también tiene asma. Él sí lo tiene un poquito más fuerte. Entonces, era una responsabilidad muy grande que yo sentía. Que yo decía, no, o sea, yo no puedo, no puedo exponerme a eso. Y la verdad, sí, sentí muchísima responsabilidad. Mi amiga también, o sea, lo platicamos. Dijimos, no sabes qué es la mejor decisión que podemos hacer. Pues, ni modo. Claro que me dolió. La decisión número uno, aparte, pues, del dinero, que digo, al final de cuentas es algo material. Lo material va y viene. Pero, pues, si dices, ¿no? O sea, fue mi trabajo. O sea, nadie me lo regaló. No podía haber regalado. Fue el resultado de mi trabajo, de mi tiempo, de mi esfuerzo, ¿no? Y la otra parte, pues, del tiempo. O sea, que era algo que realmente anhelaba, algo que yo quería. O sea, literalmente mi viaje era ir a relax. O sea, era ir a unos hoteles super padres, todo incluido, a tirarme, no pensar en nada, relajarme. O sea, iba a ser mi momento de relax. Entonces, eso fue lo que más me dolió, la verdad. Pero ya después que empezaron a salir más noticias, me sentí tan en paz y dije, qué bueno que tomé esta decisión. Me sentí muy responsable y, la verdad, me sentí muy en paz de haberlo tomado. Porque, por ejemplo, yo me iba a ir el 3, entonces, pues, no me fui. El primer caso de COVID-19, aquí en Sonora, en mi estado, se dio el martes 17. O sea, hace cinco días después. Y ahí fue cuando ya todo empezó como a ponerse un poco más difícil la cosa. Y empezaron ya, pues, a multiplicarse los datos y todo esto, ¿no? Obviamente, ya fue cuando empezó ya y, pues, todo mundo a entrar literalmente en crisis, en miedo, en angustia y todo esto, ¿no? Ahora, te voy a ser muy sincera y te voy a platicar todo por lo que yo viví en estas semanas. Hoy estamos a martes 31. Hoy estoy grabando este episodio. Y digo la fecha porque esta situación ha sido tan cambiante que un día pasó una cosa, otro día otra. Que ya ni sabemos qué. Y creo que lo más difícil de todo esto es la incertidumbre. Que no sabemos qué va a pasar. O sea, literalmente no sabemos qué viene. No sabemos cuándo va a acabar. No sabemos qué tanto nos va a afectar. No sabemos cuándo vamos a volver a la normalidad. O sea, realmente, o sea, todos estamos en crisis. Y yo te comparto que lo que he vivido estas casi tres semanas, al inicio, cuando me empecé a informar, la verdad, las primeras semanas, si estaba súper pendiente de las noticias, ¿no? Y checando y esto y lo otro y que ahora en Italia y que en España y que en China y en Estados Unidos. Llegó un momento en que yo me empecé a angustiar demasiado. O sea, me entró demasiado miedo así de yo, no, o sea, no voy a ser en casa, lo voy a contraer. De verdad, pánico. Por todas las noticias, sentía una angustia real hasta que yo solita dije, a ver, Paula, ¿qué estás haciendo? Si hay una frase que me encanta, que yo siempre se la recuerdo, es, si no te gusta algo, cámbialo. Si no lo puedes cambiar, cambia tu actitud. Y esta frase, de verdad, que yo siempre la tengo muy presente. Y fue un momento en que yo solita fue, a ver, a ver, ¿qué está pasando? Relájate. Y me recordé esta frase y dije, pues no puedes cambiar, o sea, ya, está pasando, ¿qué puedes hacer? Nada, no puedes hacer nada. Entonces, como no puedes hacer nada, pues hay que cambiar tu actitud. O sea, entonces, primero que nada, dejé de ver tantas noticias, dejé de sobresaturarme de información. Obviamente, sí es importante tener información, documentarte, saber qué está pasando, pero de manera responsable. Y bueno, la verdad, te comparto porque yo sí hubo un momento en que me molesté. De verdad, yo estaba enojada. O sea, yo llevo un día en que de verdad yo estaba, o sea, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? O sea, yo, mendigos chinos, o sea, ¿por qué? ¿En qué momento se le ocurrió a alguien? O sea, con las teorías que hay, ¿no? Que todavía no hay nada seguro, pero con lo que dicen del murciélago y que no sé qué. Pero era un enojo que yo decía, qué coraje que por la culpa de una persona todos estemos vagando. O sea, de verdad, yo hasta casi lloraba del coraje. ¿Cómo puede ser que por la culpa de una persona todos estemos en una crisis que no tiene sentido? O sea, ¿por qué? Y aparte de enojo, era tristeza, era angustia, era miedo, o sea, demasiadas emociones. Hasta que llegó un momento en que dije, a ver, a ver, a ver, a ver, ya está, no lo podemos cambiar. Y en vez de preguntarte por qué, Paula, pregúntate para qué. ¿Para qué pasó? Y algo que me encantó es que después de todo este análisis que yo tuve conmigo misma, esta autoterapia, justo después fue cuando empezaron a salir como muchas noticias positivas, ¿no? Después de todo este caos, de toda esta crisis, el medio ambiente está mejorando de una manera increíble. Expertos aseguran que la capa de ozono se está recuperando, los ríos están más limpios, los animales están saliendo. O sea, muchas noticias positivas, porque obviamente, o sea, todo el que la gente dejara de moverse, el que la gente dejara de salir, pues elimina casi por completo la contaminación, ¿no? El punto es que empecé a ver estas noticias positivas y dije, claro, todo mal tiene un bien. Entonces, en vez de preguntarnos por qué, por qué nos pasó esto, por qué esto a mí, por qué esto ahora, ¿para qué? Para crecer, para evolucionar. Y de verdad, todo esto tiene un gran aprendizaje y tiene tantas cosas tan positivas que, claro, va a tener su lado negativo. Y claro que te voy a hablar de las cosas negativas, pero quiero invitarte a que nos enfoquemos en las cosas positivas, en las cosas que sí podemos hacer, en las cosas que sí están en nuestras manos. Y dejar de enfocarnos en las cosas que no podemos cambiar. Porque ya no podemos cambiar la situación. Esto ya está aquí, ya nos está afectando, es una realidad. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros hoy? Número uno, quedarte en tu casa. Literal, eso es lo único que puedes hacer. Porque ya está comprobado que es lo único que se puede hacer para detener la propagación. Entonces, empezando por lo que podemos hacer, ok, check, quedarte en casa. Yo sé que tú me vas a decir, Paola, hay mucha gente que no se puede quedar en casa. Claro, si tú puedes quedarte en casa, quédate en casa. Y a qué me refiero con quedarte en casa, no hablo de lo laboral. Si tú, por tu trabajo, tú tienes que salir, ni modo. Pero hablo de la parte de decisión. De, voy a ir al cine, voy a ir al mall, voy a ir de compras, voy a ir al casino, etc. Que realmente decidas quedarte en tu casa. Y de verdad, yo me puse a pensar en todas las cosas que llegó a arruinar esta pandemia. Para empezar, viajes, ¿no? O sea, porque yo sé que muchas personas, para empezar, pues estaba la Semana Santa, ¿no? Aquí en México tenemos la Semana Santa y la Semana Pascua, que son como unas pequeñas vacaciones. Y pues mucha gente tenía viajes programados, viajes familiares, viajes en pareja. Y saben, una parte que me dolió mucho fue las personas que se iban a casar. Yo en lo personal, tengo a varias amigas que se iban a casar y tuvieron que posponer su boda. Me dolió tanto, o sea, porque yo viví junto con mi hermana la experiencia que es hacer una boda. Bueno, para quienes no sepan, aquí en México las bodas nos las tomamos muy a pecho. O sea, es como una fiesta muy especial en donde lleva mucho tiempo de preparación y mil cosas. Entonces, de verdad sentí feo. O sea, dije, o sea, qué coraje. Qué triste que una pareja que haya esperado tanto ese día y tanta preparación, tanto ahorro. Porque hay muchas parejas que literalmente ahorran muchísimo para poder tener ese día. Y tanto tiempo dedicado para que, oye, pues no, tu boda se cancela. Bueno, no se cancela, se pospone. Y aparte de eso, pues tu luna de miel también. O sea, tu viaje tan esperado con tu esposo, pues ya no lo vas a tener. Entonces yo me puse a pensar en toda esa gente. Y de verdad sentí coraje, sentí tristeza. O sea, yo, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Como te platicaba, yo me empecé a documentar mucho de todo esto. Y empecé a ver lo que estaba pasando en otros países que ya estaban más adelantados. Sobre todo, específicamente con Italia y España. Y a mí me marcó mucho unas historias que vi de una blogger muy famosa que se llama Kiara Ferragni. Es más, ni siquiera sé si digo bien su nombre. Y a mí me impresionó mucho cuando habló en sus historias y dijo, o sea, como de, a ver, mundo, recapaciten. O sea, en Italia estábamos igual. Pensábamos que esto era un juego. O sea, todos tomaron estos días de vacaciones. Y todos dije, jaja, o sea, ni el caso de esto ni existe. O sea, esto es mentira o cosas así. Y no, ahorita los hospitales están llenos de gente. Ya no pueden atender a más gente. O sea, estamos en crisis. No hay manera de solventar esto. O sea, de verdad, ahí yo fue un guau. Guau. O sea, que ella, que es modelo y no sé qué más. Que se haya atrevido a hablar de esto. Y que esté advirtiendo a otros países de lo que se viene. Y yo ahí dije, no, ya valimos. De verdad, dije, no se nos vienen cosas bien feas para México. Y para el mundo, ¿no? En general. Y ahí, me acuerdo que justo el día que íbamos a ir a Punta Mita, mi amiga y yo, fuimos al cine. Y le dije, güey, siento que esta va a ser la última vez que vengamos al cine. Acuérdate de mí. Estoy casi segura. Le dije que igual, o sea, va a pasar lo mismo que ha pasado en todos los países. Porque, pues, es el patrón. O sea, si ya estás viendo qué pasó en China. Qué pasó en España. Qué pasó en Italia. O sea, como, ¿por qué crees que en tu país no va a pasar? O sea, ¿qué crees que eres de otro mundo, de otro planeta? Que tu ADN es diferente. Que tú eres inmune a esto. O sea, neta, yo decía, obviamente aquí también va a pasar. Le dije, estoy segura que va a pasar la misma historia. Y dicho y hecho. Fue la última vez que fuimos al cine. Literal. Entonces a mí me empezó a dar mucho coraje ver gente como esto. No se lo tomaba en serio. Y yo así de, o sea, ¿por qué? Yo algo que siempre he dicho es que la historia existe para entender el pasado. Y para evitar los errores del pasado. Para hacer un cambio en el presente. Entonces yo no entendía de verdad, o sea, como nuestro gobierno no estaba haciendo nada. O sea, ahorita ya, hoy a martes 31 de marzo, ya las cosas cambiaron. Ahorita ya se están diciendo que quédate en casa y no sé qué. Pero esto era haberlo dicho hace tres semanas. O sea, desde que empezaste a ver que en otros países estaba pasando. Aunque aquí supuestamente hubiera siete casos, porque así se quedó no sé cuántas semanas. Oye, si ya estás viendo que es un virus que se contagia al triple. O sea, su forma de contagio es exponencial. ¿A qué te arriesgas? O sea, y ahí tenemos a un presidente diciéndose, no, síganse abrazando. Bueno, es un tema que no quiero tocar. Pero de verdad yo entré en crisis. Porque dije, o sea, ¿cómo no lo pueden ver? O sea, ¿por qué no siguen el ejemplo de otros países? O sea, si ya están viendo, nos están advirtiendo, ¿por qué no hacen nada? Pero bueno, hay que enfocarnos en el ahora. No sirve de nada reprochar el pasado. Y eso es una lección que me quedo yo personal. Entonces, pues, enfocarnos en el aquí y el ahora. Y el aquí y el ahora es, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con toda esta situación, Paola? Te soy sincera y algo que a mí me preocupa muchísimo, aparte obviamente de la parte de salud, que es evidente, es la parte económica. Porque es un momento difícil para todos. Porque literalmente el mundo está paralizado. Y las personas que tenemos negocios tradicionales, no la tenemos nada fácil. Yo en lo personal les comparto que muchos de ustedes saben, mi hermana y yo tenemos unos centros de terapia que se llaman DEA Psico Integral. Es un método que nosotros creamos, especialmente diseñado para niños. La tenemos de todas las edades. Y tenemos varias franquicias a nivel nacional, en diferentes estados de la República Mexicana. Y pues es un servicio que damos de manera presencial. Entonces, cuando pasó todo esto, fue un wow, o sea, ¿qué vamos a hacer? Claro que hicimos varias estrategias, que ahorita te las voy a compartir. Pero aquí el punto es, esto afecta a todos. Tanto la industria restaurantera, como servicios de belleza, el dentista, el de la renta de vestidos, el que vende muebles, el que vende accesorios, cuadros, pasteles, en fin. Realmente esto afecta a todos. Y aquí lo más difícil es el círculo de la economía. Es decir, a lo mejor tú tienes un negocio que no se ve tan afectado. A lo mejor, muy probablemente, porque es un negocio en línea o algo así. Pero lo que va a pasar es que, pues, los clientes que tú ya tenías, quizás ellos sí se están viendo afectados. Y a lo mejor ellos no están teniendo ingresos. Por lo tanto, si ellos no tienen ingresos, ellos no te van a comprar. Y si ellos no te compran, tú no vas a tener ingresos. Y es una cadenita sin fin. Entonces, sí estamos en una situación difícil. Como te digo, pues es enfocarnos en el aquí y el ahora. Y lo más importante, en vez de preocuparnos, ocuparnos. Porque definitivamente creo que hay dos tipos de personas en este mundo. Las víctimas y las protagonistas. Las víctimas son esas personas que simplemente están, ¿por qué? ¿por qué? Y lamentándose, y sufriendo, y llorando, y no es justo, y me quedé sin trabajo, y no, pues ya no voy a hacer nada, no me voy a mover, no voy a comer, no voy a comprar, no voy a... O las protagonistas que dicen, pues ni modo, me tocó esta crisis, y pues o me quedo como estoy, o salgo adelante. O me lamento, o sufro, o lloro, o me reinvento, me innovo, me transformo, cambio y crezco. No, las crisis son necesarias para la evolución, son necesarias para que la humanidad avance. Porque en los momentos de crisis es donde surgen las grandes mentes. ¿Y sabes por qué? Porque cuando hay crisis, no hay de otra. Lo haces sí o sí. Y esa situación te hace hacer las cosas. Hay una frase que leí que me gustó mucho, que dice, hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos nuestro talento y nuestras habilidades para encontrar soluciones. Acabemos de una sola vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. En tanto, y es que los momentos de crisis son tiempos perfectos para poder crecer desde adentro. Y ahora sí, ya que hablamos de todo lo negativo que trajo esta crisis, de angustia, miedo, enojo, problemas económicos y mil y un cosas más, ahora hablemos de las cosas que sí podemos hacer. Y hablemos del para qué, para qué pasó esto, para qué estamos viviendo esto. O sea, ¿te has puesto a pensar que te han aislado para poder hablar contigo mismo? Para poder mirar dentro de ti, para poder conocerte realmente, para poder sanar tus heridas, para cuestionar tus creencias, para poder estar contigo. Ponte a pensar esto. Nunca te habían dado tanto de lo más valioso que tienes, tu tiempo. Y está en ti el aprovecharlo o el desperdiciarlo. Y definitivamente creo que es el momento perfecto para hacer una introspección en ti, un análisis dentro de ti y ver qué está pasando contigo. ¿Qué está pasando en tu vida? Número uno, preguntarte. ¿Eres feliz? Neta, ¿eres feliz? Y un súper punto y aparte con toda esta crisis. Obviamente con toda esta crisis vas a decir, ¡ay no! O sea, un punto y aparte con esta pandemia que estamos viviendo. Tu vida hasta el día de hoy. ¿Eres feliz con lo que haces? ¿Tu trabajo te hace feliz? ¿Sabes cuál es tu propósito en esta vida? ¿Estás cumpliendo con ese propósito en esta vida? ¿Eres la persona que siempre quisiste ser? ¿Estás en el lugar en donde quieres estar? Y hacerte un autoexamen y ver cómo estás en todas tus áreas. ¿Eres la madre que siempre quisiste ser? ¿O el padre que quisiste ser para tus hijos? ¿Cómo están tus demás relaciones? ¿Cómo está tu relación con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus papás, o con tu familia en general? Y ahora todas estas preguntas no te las hago para que entres en una crisis existencial, sino todo lo contrario. Porque es el mejor momento para hacerte estas preguntas. Estas preguntas a las cuales les has sacado la vuelta tanto tiempo y las has ocultado por tanto tiempo. Es impresionante cómo la vida nos ha puesto en pausa a todos. Y yo sé que esto es muy relativo. Y me refiero a que, por ejemplo, yo les comparto que estos días he tenido más trabajo que nunca. O sea, mucha gente que está en sus casas y dice, ya ni sé qué hacer, estoy en cuarentena. La verdad, yo he estado en cuarentena literal. He salido en muy pocas ocasiones y literalmente al súper, a casa de mi hermana que vive dos minutos. Y ya, párale de contar. Pero de verdad, he tenido más trabajo que nunca. Y así como yo sé que hay gente que sigue su vida normal, porque probablemente trabajen en un lugar en donde no pueden tener cuarentena. Por ejemplo, los supers. Los supers son cosas que tienen que estar abiertos. Por lo tanto, la gente que trabaja en el súper tiene que seguir yendo a trabajar. Y, en fin, sé que hay más trabajos en donde aún no les dan esta cuarentena de quedarse en casa. Pero hay mucha gente que sí. Yo he hablado con cientos de personas que, o sea, yo ya perdí mi trabajo. O sea, literalmente no tengo trabajo. Estoy en casa, no sé qué hacer. No tengo nada que hacer. Entonces, como les digo, esto es muy relativo. Así como puede que tengas muchas cosas que hacer. Puede que literalmente no tengas nada que hacer. Pero, lo que sí nos une a todos es que definitivamente algo cambió. O sea, nuestra vida cambió. Probablemente tengas más o menos trabajo. Pero, tu vida cambió. ¿Por qué? Porque ya no puedes hacer las mismas cosas que decía antes. O sea, ya no puedes agarrar tu carro y decir, ¡Ay, tengo ganas de ir al cine! ¡Ay, tengo ganas de ir a casa de mi amigo! ¡Ay, tengo ganas de irme a la playa! ¡Tengo ganas de irme a un restaurante! ¡No! ¡Ya no puedes hacer eso! Pero, entonces, por lo tanto, si tú aún sigues trabajando o tienes más trabajo desde casa, si hay un cambio en tu vida, porque todo ese tiempo que le dedicabas a tus salidas, ya sea con amigos, familia, lo que sea, pues ahora estás en casa. Entonces, lo único seguro es que ahora sí todos estamos pasando mucho más tiempo en casa. Por lo tanto, te voy a compartir, te voy a dar ciertas recomendaciones de muchas cosas que puedes hacer en estos días. Por ejemplo, aquí en México habían dado cuarentena hasta el 20 de abril, bueno, más que nada en la parte escolar, y ahora la extendieron hasta el 30 de abril. Hay expertos que dicen que esto puede durar mucho más, que lo más fuerte va a estar en mayo o en junio. Pero, en fin, suponiendo que esta cuarentena sí sea hasta el 30 de abril, bueno, pues tienes un mes para hacer todas esas cosas que dejaste de hacer. Todas esas cosas que no has hecho porque no tenías tiempo. Pues, ¿ahora qué crees? Ahora ya tienes el tiempo para hacer todas esas cosas. Entonces, de verdad, como te comentaba al inicio, que yo entré en esta crisis de que por qué y todo esto, después fue un, ¡ay, qué bueno! O sea, neta, tengo tantas cosas que hacer que no he hecho por falta de tiempo, que dije, ¡ay, es el momento perfecto para hacer muchísimas cosas! Y de verdad que todavía de las 100 cosas que quiero hacer, apenas he hecho como 10. Entonces, yo podría estar en cuarentena seis meses más y seguir haciendo mil y un cosas. Pero bueno, volviendo a esta parte de que de verdad es impresionante como la mayoría de la gente no vive, solo sobrevive. Es decir, estamos tan envueltos en nuestra rutina, en el trabajo, en el día a día, que solamente son como un robot. Que hacen lo mismo día tras día. Y me he dado cuenta que la gran mayoría de las personas nunca se hacen estas preguntas. Nunca se preguntan si realmente son felices, si realmente están en el lugar en donde quieren estar, si realmente están satisfechos con lo que han hecho, si realmente están viviendo la vida que quieren vivir. Y es que en nuestro día a día hay mucho ruido. Y recuerda que el ruido no nos permite pensar, reflexionar. Y curiosamente, esto le da miedo a mucha gente. Porque mucha gente está tan acostumbrada a este ruido, al día a día, a siempre tener cosas que hacer, siempre estar trabajando, siempre estar con amigos, siempre estar en fiestas, siempre estar haciendo algo que nunca están consigo mismos. Y la gente tiene miedo a estar consigo mismo, porque la gente tiene miedo a hacerse estas preguntas y no saber contestarlas. Pues, ¿qué crees? El día al que tanto miedo le has tenido ya llegó. Y es momento de quitarte ese miedo y enfrentarlo. Porque la única manera de terminar con tus miedos es enfrentándolos. Y empezar por primera vez a hacerte estas preguntas. Y no solo hacerte estas preguntas, sino trabajar en ellas. Entonces, tienes por lo menos un mes para replantearte tu vida. ¡Qué gran regalo te han dado! De verdad, velo de esta manera. Te han dado el mejor regalo del mundo. Tienes la oportunidad en tus manos de ser otra persona. De cuando todo esto termine, ser, literalmente, la mejor versión de ti mismo. Y de verdad me emociona tanto pensar esto, que hasta me salió una lágrima. En serio, me pongo a pensar y me emociona muchísimo el imaginarme que todos aprovechemos este momento para ser mejores personas, para trabajar en nosotros mismos, para sanar esas heridas, para reinventarnos y ser un mundo mejor en realmente trabajar tanto en nosotros mismos como en ser las mejores versiones en todos nuestros ámbitos. Ser el mejor hijo, ser el mejor padre, ser la mejor madre, ser el mejor esposo, la mejor esposa, ser el mejor esposo. Perdonar, pedir perdón, aceptar, soltar, reparar, y todas esas cosas que no has hecho por tanto ruido mental te han dado este regalo del silencio para que lo aproveches. Y de verdad deseo que lo sepas aprovechar, que aprendas a valorar todas esas cosas que siempre damos por hecho. Porque si algo nos ha enseñado esta pandemia es a valorar todas esas cosas que con dinero no podemos comprar. Porque aquí es cuando nos damos cuenta que no importa cuánto dinero tienes, al final del día lo más importante es a quién tienes. Tu familia, tus hijos, tus papás, tu pareja, tus amigos. Y al final del día lo que más importa aquí es su vida, su salud. Otra de las cosas bonitas es que seamos sinceros. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Real. Sin duda esto nos ayuda a valorar muchísimas cosas que dábamos por hecho porque ya estábamos acostumbradas a tenerlas todos los días. Cosas tan básicas como la libertad. La libertad de decidir qué hacer, a dónde ir, etc. Y pues que ahora no, ahora te tienes que quedar en tu casa. Y cosas tan sencillas como el poder ir a ver a un amigo, el poder abrazar a la gente que quieres, ¿no? Ahorita, pues, su sana distancia, ¿no? Creo que esto de verdad nos va a ayudar a valorar y apreciar muchísimas cosas que tenemos en nuestra vida que dábamos por hecho y que no nos habíamos dado cuenta de lo especiales y de lo grandes que son en nuestra vida. Y bueno, definitivamente lo mejor que puedes hacer en esta cuarentena y lo primero que debes de hacer es trabajar contigo mismo. Trabajar con todas esas cosas que no habías querido hacer, que no habías podido hacer por falta de tiempo. Ahora es el momento ideal para hacer todas esas cosas, para empezar a valorar a todas esas personas que tienes cerca de ti y agradecerles, agradecerles por su vida, por su presencia, por su amor, por su cariño y si tienes lejos a esas personas llámales, llama a ese familiar, llama a ese amigo, llama a esa amiga y dile qué tan especial es para ti, dile cuánto lo quieres, dile que agradeces el tenerlo en su vida y te aseguro que le puedes cambiar el día a esa persona. Empecemos a hacer actos de amor. Recuerda que todo se multiplica. La maldad se multiplica con maldad y la bondad se multiplica con bondad. Así es que si tú quieres un mundo con más amor, tú empieza a dar más amor. Y bueno, ahora sí te compartiré ya cosas un poco más prácticas que puedes hacer para poder llevar este tiempo de aislamiento, de cuarentena, de quedarnos en casa que sea mucho más ameno. Número uno y más importante es ten un horario, ten una rutina porque ya sea que si ya no tienes trabajo o que estás trabajando desde casa o lo que sea, definitivamente tus horarios cambiaron. O sea, todo cambió porque ya no te tienes que listar, ya no tienes que agarrar el carro, el tráfico, todo esto. Entonces, pues dispones de más tiempo, por lo tanto, pues tendemos a que ay, pues ya me voy a levantar a las nueve, diez, once de la mañana, voy a aprovechar. Y bueno, para empezar, acuérdense que yo siempre he sido una persona que, a ver, ni muy, muy, ni tan, tan, todo es un balance. A mí me chocan las personas que, a ver, no, todos los días, cinco de la mañana y tienes que y trabajar y no parar de cinco de la mañana a once de la noche. A ver, no, no, relájate. O sea, tu cuerpo también necesita un descanso y tu cuerpo también necesita una respiración. Claro, es súper bueno tener una rutina y todo lo que tú quieras, pero ni muy, ni tan, tan. Entonces, si tú eres una persona que, por ejemplo, estabas ya mentalmente agotada y todos los días te levantabas a las cinco de la mañana y te dormías súper noche, etcétera, claro, es válido que te des tus días de relax, de decir, ay, sabes que me voy a levantar a las once de la mañana, Paula, es más a la una de la tarde. Hazlo adelante. Pero a ver, o sea, estamos de acuerdo que no es la misma hacerlo uno, dos, toda una semana, ¿verdad? Entonces, bueno, acuérdense que aquí lo importante es el balance, ni muy, muy, ni tan, tan. Entonces, bueno, establece una rutina y establece literalmente tu día, o sea, a ver, ok, bueno, de ocho a nueve voy a bañarme y desayunar y checar mis redes de nueve a diez, voy a enfocarme en hacer este trabajo de diez a once, voy a hacer ejercicio de once a doce, o sea, literalmente ten un horario establecido. Ahora, mi tip y mi sugerencia es ten cuidado con las largas jornadas, es decir, de ponerte, voy a trabajar de nueve a cinco sin parar, voy a aprovechar que estoy aquí en mi casa, o sea, no. Es importante que te des tus breaks, que te des tus tiempos para inhalar, relajarte, respirar, tomar agua, sobre todo ahora que vas a estar en tu casa de que te pongas a caminar, o sea, aunque sea de tu cuarto a la sala, pero ponerte a caminar y despejarte, tomar mucha agua, inhalar, exhalar y continuar, pero de verdad, la rutina es lo más importante sobre todo si quieres tener un día productivo. Si no tienes establecido bien tu día, es un día perdido, literal. Ah, y otra cosa bien importante, si quieres tener un día productivo, no te quedes en pijamas, por favor, te lo digo por experiencia. Les compartí ahí en mis redes que yo, pues tengo algo de experiencia trabajando en casa, home office, porque yo, generalmente en las mañanas es lo que hago. Yo trabajo desde casa y después, pues, de que hago mis pendientes y luego voy a mi centro, etcétera, ¿no? Pero realmente yo estoy muy acostumbrada a trabajar desde casa y algo que me sirve mucho a mí es arreglarme, porque en serio no es la misma un día que te despiertas y te quedas así en pijamas y te pones en un do a trabajar y hacer cosas en la computadora a que te levantas, pues, haces ejercicio, te bañas, te cambias, te pones guapa, desde literalmente ponerte perfume, o sea, de que tú oles rico, ¿no? Cambia totalmente tu mood, de verdad. Y claro, o sea, acuérdense, todo es un balance, o sea, esos días, yo les digo, aprovechenlos para que su piel respire, o sea, por ejemplo, si tú eras de maquillarte todos los días, pues, qué padre que ahora estés en tu casa y le puedas dar un respiro a tu cara, pero a lo mejor sí, no sé, ponte rímel, ponte labial, a lo mejor, qué corrector de hojera, no sé, o sea, algo que te realce y que tú te veas en el espejo y que digas, ay, qué bonita me veo, qué bonita me siento, porque también eso importa mucho, a que si te estás viendo todos los días de maquillada y con la hojera, y con, ¿no? Cambia totalmente tu actitud y tu estado de ánimo. Entonces, ahí les paso ese tip, cambiarse, arreglarse, guapiarse, aunque no vayas a salir. Número dos, haz ejercicio. de verdad, no saben lo importante que es hacer ejercicio. El ejercicio nos hace producir endorfinas y si ya escuchaste mis primeros episodios de podcast de Cómo Ser Feliz, ahí hablo mucho de estos neurotransmisores, que son los famosos neurotransmisores de la felicidad. Entonces, si tú quieres estar de buen humor, si tú quieres ayudarte en toda esta crisis, en esta angustia, tienes que mantenerte activo y tienes que ayudarte a generar endorfinas. Ahora, te comparto que no todas las actividades físicas te hacen liberar endorfinas. Las endorfinas nos ayudan a producir esta sensación de placer, de felicidad y de hecho tienen hasta un efecto analgésico natural. Y está comprobado que la liberación de las endorfinas se genera cuando el ejercicio es de alta intensidad es decir, la liberación de endorfinas es directamente proporcional a el nivel de esfuerzo y a la duración del ejercicio que hagas. Entonces, no es la misma si te pones a hacer a lo mejor nomás mover unas mancuernas y arriba, abajo y así a que si te pones a correr, saltar, etcétera, ¿no? Y de hecho yo me he dado cuenta de esto, cuando hago ejercicios como más relax, más suavecitos, pues sí me siento bien pero es una sensación muy diferente a cuando hago por ejemplo cardio y que me pongo de que saltar, correr y a veces agarro hay un muñeco que tengo en mi casa especial como de box y me pongo a hacer ahí según yo intento de box y pues de verdad libero como mucha fuerza, mucha energía y siento la diferencia, o sea de verdad termino el ejercicio de eso que paz, que paz se siente, o sea se siente como te sientes feliz, te sientes satisfecha, te sientes, es una sensación muy padre, entonces ese tip les puedo compartir ahora, yo sé que probablemente me digas es que no me motivo, o sea no me motivo a hacer ejercicio en mi sala, en mi cuarto, en mi cocina y yo sé que es difícil pero te voy a pasar un tip que a mí me sirve mucho, de verdad yo noto un cambio cañón en mí, espero que te sirva, cuando yo trato de hacer ejercicio como así nomás, de viendo un video, no sé, no, es otro rollo, a que cuando yo me pongo mis audífonos y pongo música que me impulsa, que me mueve y así queda todo volumen, literal, pongo mi música a todo volumen y yo me pongo a hacer los ejercicios y estoy tan entrada en la música, en el feeling, no, es otro rollo, de verdad una emotiva, o sea la música para mí es un factor súper importante, sin música yo no fluyo, o sea yo ni me motivo ni me dan ganas de hacer nada, en serio la música hasta me da ese power, ese punch, entonces bueno, ahí les comparto un tip, a mí me encanta la música, parece que es la música de antro, así literal, de que el punch es punch, y eso me sirve mucho, cuando me pongo a lo mejor como música más tranquila, más bonita, la verdad, o sea me gusta la canción, pero no, no me motivó, sinceramente, número 3, la vitamina D, o sea, el sol, la vitamina D, es un nutriente, que está en ciertos alimentos, que sirve para mantener nuestros huesos fuertes, en específico, ayuda al cuerpo, a poder absorber el calcio, pero está comprobado, que la vitamina D, también la obtenemos, mediante los rayos ultravioletas, del sol, y está comprobado, que la deficiencia, de esta vitamina, no solamente afecta, nuestra salud física, sino que también, nuestro estado, de ánimo, el otro día, estaba leyendo, un estudio científico, que hicieron, con unos ratones, donde en resumidas cuentas, prácticamente, lo que hicieron es, a unos ratones, los tuvieron en un ciclo normal, de 12 horas de luz, 12 horas de obscuridad, y a otros, los tuvieron en un ciclo anormal, de como 3 horas, de luz, 3 horas de obscuridad, con muy poca luz, y así, ¿no? Total, que el resultado, de esta investigación, fue, que los ratones, que estaban menos expuestos, a la luz, y que tenían, más irregularidades, sufrían depresión, y también, problemas, de aprendizaje, entonces, bueno, necesitamos, de los rayos del sol, de hecho, se recomienda, 15 minutos diarios, de sol, por lo tanto, la sugerencia es, aunque estés en casa, bueno, busca el sol, ya sea por una ventana, en tu patio, si no tienes patio, bueno, salte a tu casa, y a la banqueta, unos 5, 10 minutos, todos, o sea, busca la manera, de realmente, tener, esos rayos, de sol, y bueno, número 4, todas las actividades, que puedes hacer, en tu casa, que son infinitas, empezando desde, limpiar tu casa, claro que sí, limpiar tu cuarto, yo estos días, he aprovechado eso, aparte, de muchísimas cosas, que he hecho, he aprovechado, para limpiar, los, esos, los típicos cajones, que tienes mil cosas, y que nunca tienes tiempo, de limpiarlos, porque te llevan mucho tiempo, bueno, eso, todavía no he llegado al closet, pero, tengo que llegar al closet, en fin, realmente, la limpieza, es algo de nunca acabar, y bueno, pues, que la cocina, que los baños, que etcétera, leer, es el mejor momento, para leer, esos libros, que dejaste ahí, arrinconados, que compraste, y que nunca terminaste de leer, lo digo también por mí, tengo muchos libros, que, que tristemente, nunca, los pude empezar, momento perfecto, para escribir, si te gusta escribir, tienes todo el tiempo, para poder hacerlo, para iniciar, un nuevo proyecto, ese proyecto, que tanto te entusiasmaba, que tanto has querido siempre, pero nunca has tenido, el tiempo para hacerlo, bueno, pues ya lo tienes, o para continuar, con ese proyecto, que dejaste en medias, y es el mejor momento, perfecto para aprender, aprender tantas cosas, desde cocinar, oigan, es que es impresionante, lo que puedes encontrar, en YouTube, en YouTube, encuentras de todo, y gratis, ¿no? Aprender a cocinar, aprender un nuevo idioma, me han recomendado mucho, la aplicación de Duolingo, nunca la he usado, la verdad, pero dicen, que es súper buena, para aprender nuevos idiomas, entonces, pues bueno, es una excelente oportunidad, para hacerlo, otra cosa, que yo te invito a hacer, es, orar, independientemente, de la religión que seas, la parte espiritual, es sumamente importante, y, de verdad, te invito, a que, sea cual sea tu religión, hables, con esa persona especial, para ti, ya sea Dios, ya sea Buda, el universo, quien sea, yo creo en Dios, aprovecha, para trabajar, en esa parte espiritual, porque la parte espiritual, es bien importante, y más, en estos tiempos, en estos tiempos, tan difíciles, en donde, necesitamos, depositar, nuestra fe, en Dios, y dejarlo, todo en manos de él, hacer lo que está, en nuestras manos, y lo demás, dejarlo en sus manos, y esto, no sabes, cuánto te va a ayudar, a tener esa paz, y a dejar de preocuparte, y mortificarte, a todas esas personas, que me han escrito, de Paola, estoy enunciada, tengo miedo, y mi familia, y si me contagio, y si esto, haz lo que esté en tus manos, toma tus precauciones, quédate en casa, si tienes que salir, bueno, ya sabes, qué precauciones tienes que hacer, que el gel antiséptico, que el cubrebocas, etcétera, y lo demás, déjalo en manos de Dios, Dios mío, te ofrezco esto, pongo esto en tus manos, hago lo que está en mis manos, y confío en ti, te aseguro, que si haces esto, vas a recibir una paz divina, tan bonita, que ya no vas a estar preocupada, en si esto, y si pasa, y si no sé qué, porque la fe, mueve montañas, y pues claro, lo que te mencionaba desde un inicio, el momento perfecto para meditar, y no me refiero a, no, sino un momento para pensar, para reflexionar, de ti, de tu vida, del mundo, o sea, todo, todo eso que nunca has hecho, que siempre le has sacado la vuelta, y por último, el momento perfecto para planear, después de esto, qué, cuando todo eso termine, qué, qué voy a hacer, qué voy a cambiar, para empezar, pues estoy segura, que con tu reflexión, qué vas a hacer, sobre ti, tu vida, y todas estas preguntas, que te hice en un inicio, estoy segura, que van a, vas a querer cambiar, muchas cosas en tu vida, entonces, pues es el momento perfecto, para planearlas, cuando todo esto termine, qué, qué vas a hacer, voy a abrir mi propio negocio, voy a cambiar de trabajo, me voy a ir a vivir, a otra ciudad, me voy a ir de viaje, voy a ir a visitar, a mis familiares, que viven fuera, en fin, todas esas cosas, que vas a querer hacer, cuando esto termine, y en la parte económica, definitivamente igual, tenemos dos caminos, o eres víctima, o eres protagonista, ya sea, si perdiste tu trabajo, o tu trabajo se está viendo, en una situación difícil, o eres dueño de un negocio, y tú eres quien emplea a personas, que tienes bajo tu cargo, a personas, y sueldos que pagar, y bueno, en la parte económica, definitivamente, tenemos de dos, o hacernos las víctimas, o ser protagonistas, yo en lo personal, les comparto que, yo gracias a Dios, siempre he estado muy metida, a todo este tema, de inteligencia financiera, y así, y siempre he cuidado mucho, mis finanzas, siempre me he diversificado, gracias a Dios, yo cuento con varias fuentes de ingreso, y así como tengo negocios, que se vieron muy afectados, tengo otros negocios, que al contrario, de hecho, les fue hasta mejor, y eso quiero invitarte yo, que en vez de ser víctima, y decir, no, a mi negocio, le está yendo mal, no, me despidieron, o me van a, ya no me solicitan, tanto tiempo, o qué sé yo, porque como te digo, todos estamos siendo afectados, por esto, o te quejas, o te reinventas, tú decides, ahora mi tip, si tú eres emprendedor, si tú eres empresario, lo mejor que puedes hacer, es irte al mundo virtual, tratar de, ya sé que vendas algo, bueno, pues ahora venderlo en línea, si ofrecías un servicio, ver la manera de poder ofrecerlo en línea, por ejemplo, yo les comparto, como les decía al inicio, mi hermana y yo, que tenemos estos centros de terapia, pues que es una terapia presencial, bueno, nos fuimos al mundo virtual, y ahora estamos ofreciendo, lo que es estimulación en casa, es un programa muy completo, que tenemos, en donde asesoramos a los papás, los vamos guiando paso a paso, con nuestro equipo terapéutico, nuestras terapeutas, les dan las sesiones en vivo, todos los días, y les van guiando, desde casa, y es un sistema muy padre, obviamente, pues no es lo mismo, tener una terapia presencial, pero bueno, es el recurso que tenemos ahorita, y pues es adaptarnos, a la situación en la que estamos, ¿no? Y sobre todo, porque, pues como jefa, te voy a decir, o sea, a nosotros, mi hermana y yo, nuestra mayor preocupación, pues es nuestro equipo de trabajo, por ejemplo, nosotros tenemos, pagamos, como 17 personas, imagínate pagar el sueldo, de 17 personas, es una angustia, decir, o sea, ¿de dónde les voy a pagar, si a mí no me pagan? Porque como te decía, pues esto es una cadenita, entonces, si no contratan mi servicio, si yo no gano, pues ¿cómo les voy a pagar, a mi gente, ¿no? Entonces, pues sí, es una situación difícil, sobre todo, porque pues, nadie planea, vivir esto, ¿verdad? Pero bueno, definitivamente, como ustedes saben, yo soy católica, por convicción, y creo firmemente en Dios, y la verdad, he aprendido a que cuando las cosas, ya no están en tu control, para empezar, ¿no? Como les decía, mi frase inicial de vida, si no puedes cambiar algo, pues cambia tu actitud, también está parte de, pues si algo no está en tus manos, déjaselo a Dios, o sea, si tú no puedes cambiar nada, déjalo en manos de Dios, es lo único que podemos hacer, entonces, pues ahorita estamos, con mucha fe en Dios, haciendo lo que nos toca, obviamente, porque acuérdense que tampoco es, ah, bueno Diosito, ahí te dejo todo, y Dios me bendiga, es como decir, ay Dios mío, hazme millonaria de la noche a la mañana, ay Dios mío, quiero tener todo el conocimiento, esos libros sin leerlos, pues no, ¿verdad? O sea, tienes que hacer tu parte también, ¿no? Entonces, bueno, el mejor tip que te puedo dar, es, pues vete al mundo virtual, trata de vender, hacer algo en línea, aprovecha tu conocimiento, para compartirlo al mundo, ya sea, uno, para que la gente te vaya conociendo, a lo mejor crear tu cuenta, que la gente te vaya siguiendo, y a lo mejor ahorita hacerlo de manera gratis, para que después la gente te pueda pagar, o dos, compartir tus conocimientos, y a lo mejor cobrar una cuota significante, ¿no? Pero definitivamente, es la única solución que podemos hacer, migrar al mundo digital, ahora yo sé que hay muchos servicios, que me vas a decir, Paola, pero a ver, pues yo soy dentista, yo pongo uñas, yo maquillo, o sea, no puedo pasar al mundo digital, ¿no? o bueno, da clases de maquillaje, a lo mejor enseña cosas de dientes, qué sé yo, ¿no? O cualquier otra cosa, que tú puedas hacer en línea, ¿no? Y si de plano, tú ves muy complicado, esta opción, de pasarte al mundo digital, bueno, pues, ve planeando, qué vas a hacer, cuando todo eso termine, porque acuérdate, que también eso es importante, o sea, tener visión, no solamente quedarte aquí en, no, no puedo hacer nada, y ya voy a, y ya valí, no, o sea, bueno, a lo mejor ahorita no puedo hacer mucho, o voy a, voy a, lo poco que puedo hacer, pues lo voy a hacer, pero realmente no, no puedo hacer mucho, si no es física, presencialmente, bueno, cuando todo esto termine, ¿qué? La verdad, a mí lo que me da mucha esperanza, es que, o sea, todos esos negocios, que se vieron afectados, pues, cuando todo vuelva a la normalidad, sé que les va a ir muy bien a todos, ¿por qué? Porque todos vamos a estar muertos, por ir a restaurantes, por salir, por irnos de viaje, todos vamos a tener que irnos a arreglar el cabello, las uñas, o sea, entonces, estoy segura, que, que a todos nos va a ir muy bien, porque todos vamos a necesitar esos servicios, después de tanto tiempo, de no haberlos tenido en nuestras vidas, entonces, hay que pensar positivo, y planea estrategias, no reinventate, a ver qué voy a hacer cuando todo se termine, a mira, voy a lanzar nuevas promociones, nuevos proyectos, un nuevo servicio, qué sé yo, y también la opción dos, ábrete a nuevas posibilidades, o sea, si ya estás viendo que el lugar en donde estás, no te va a dar, no te va a producir, o quizás tengas que cerrar tu negocio, o quizás te despidan, o qué sé yo, bueno, ¿cuál es tu plan B? O te quedas como víctima, o te pones a trabajar, a mí cuando las personas me dicen, Paola, quiero iniciar en un nuevo proyecto, quiero hacer esto y lo otro, pero no tengo dinero, yo les digo, esa es la razón por la que lo tienes que hacer, porque si tú ahorita me estás diciendo que no tienes dinero, que no tienes ni tres mil, cuatro mil pesos, doscientos, trescientos dólares, para hacer lo que tú quieras, para iniciar un negocio, es de preocuparse, de verdad, eso es de preocuparse, y eso es de alarmarse y decir, algo no estás haciendo bien, entonces, esa es la razón por la que tienes que hacerlo, entonces la excusa de no tengo dinero, es la excusa por la que sí debes de hacer algo para generar dinero, si tú estás interesado, si a ti te gustaría abrirte a nuevas posibilidades, y generar un ingreso desde tu casa, sin lastimar a nadie, no estoy hablando de multiniveles ni nada, yo sé que a veces cuando se habla de generar ingresos desde casa, la gente piensa luego luego en multiniveles, y no, jamás yo estaría en esas cosas, pero, si a ti te gustaría poder hacer, generar dinero, y sobre todo ahorita que vemos que es una necesidad, o sea, ya no es una opción ni un lujo, el tener un ingreso extra, es una necesidad, porque ahora más que nunca nos damos cuenta, que ya no podemos depender de un solo ingreso, y menos de un ingreso tradicional, que depende de ti, de tu tiempo, y sobre todo de estar físicamente, porque ahora pues estamos en casa, y nos tenemos que adaptar a la situación que estamos viviendo, entonces si tú estás interesado, y te gustaría generar nuevos ingresos, mándame un correo, si estás en México, o en Estados Unidos, mándame un correo a paoladurazo, arroba gmail.com, es mi nombre completo, con gmail, paoladurazo, arroba gmail.com, y escríbeme, Paola estoy interesada, en generar ingresos extras, y con mucho gusto, te puedo compartir, uno, de mis negocios, que yo hago, en mis tiempos libres, como te decía, gracias a Dios, yo tengo mi dinero, muy diversificado, tengo varias fuentes de ingreso, y una de mis fuentes de ingreso, más fuertes, es este proyecto, así es que, si tú estás dispuesto, a querer aprovechar, y dejar de hacerte la víctima, y aprovechar este tiempo, para producir, me va a encantar, platicarte el proyecto, que hago yo, definitivamente, creo que uno de los aprendizajes, más fuertes, que nos ha dado esta pandemia, es que la vida cambie, de un día a otro, y es impresionante, como muchas veces, estamos esperando, a ese momento, es que cuando me case, es que cuando nazca mi hijo, es que cuando abra mi negocio, cuando me cambie de trabajo, y estamos tan enfocados, en el futuro, que no apreciamos, ni valoramos, el presente, el ahora, lo que tenemos hoy, espero que esta pandemia, te traiga, muchos aprendizajes, muchas lecciones, que aprendas a valorar, el aquí y el ahora, y aprendas, a luchar por tus sueños, a darte cuenta, de lo pasajera, que es esta vida, que te des cuenta, que no tenemos, nada garantizado, por más planeado, que tengas tus cosas, pues que crees, puede llegar una pandemia, que cambie, con todos tus planes, definitivamente, nos damos cuenta, que no hay nada seguro, en este mundo, más que la muerte, es lo único seguro, que tenemos en esta vida, así es que, deja de esperar, a que pase eso, empieza a vivir, el aquí y el ahora, y sobre todo, empieza, a ser feliz, y bueno, espero, que este episodio, de podcast, te haya ayudado, te haya servido, ya sea, a identificarte, a darte un poquito, más de claridad, de luz, que alguno, de mis tips, te hayan servido, espero de verdad, haberte dejado algo, aportado algo, si es así, no dudes, en escribirme, por favor, me encanta, que me escriban, ya sea en mi Instagram, en mi correo, lo que sea, de verdad, agradezco mucho, a la gente, que se toma el tiempo, de compartirme, sus mensajes, y decirme, Paola, gracias, me encanta tu podcast, de verdad, esa para mí, es mi paga, real, y compártelo, comparte este episodio, si te gusta, acuérdate que, la felicidad, solo es real, cuando es compartida, si te gusta, compártelo, compártelo en tus insta stories, etiquétame, para poderlo ver, y repostearte, y mándalo en whatsapp, a tu familia, a tus amigos, espero de verdad, de corazón, que este episodio, te haya aportado, que te haya ayudado en algo, cuídate mucho, por favor, no quiero que nada te pase, quédate en casa, prevén, cuídate a ti, a tu familia, a todos los tuyos, y deseo que cuando todo esto termine, ya no seas la persona que eras antes, deseo que seas alguien mucho mejor.